Existió un próspero y floreciente reino. ¡Antiguo reino! ¡Antiguo! ¿Quién está contando la historia? Era regido por un rey cuya sabiduría era igualada por el amor de su pueblo. El rey tenía cuatro hijos, cada uno con un diferente don. El más joven era sabio, el tercero era compasivo, el segundo hijo era justo. Y el hijo mayor del rey era fuerte, pero confundía la gran fuerza con carácter.